Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Este partido únicamente será transmitido por Canal 5 Y así que si tú no te lo quieres perder crack Te recomiendo que me regales un minuto de tu tiempo Que te quedes hasta el final Y es muy importante que te suscribas a este canal Y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Y sin más que agregar cracks, comencemos Y bueno cracks, continuamos con las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 Y en esta ocasión amigos, la selección hondureña Buscará aprovechar su localía cuando recibe en cancha del Estadio Olímpico Metropolitano A la selección de Canadá Amigos, como sabemos, se enfrenta el primer lugar de la tabla general Que es Canadá, contra el último, que es Honduras Cracks, Honduras viene de caer la jornada pasada 2 a 1 ante Costa Rica Mientras que la selección canadiense amigos Viene de sacar el triunfo cuando vencieron 2 a 1 a la selección mexicana Ahora amigos, si Honduras quiere el Mundial Tendrá que sacar los 3 puntos Y bueno cracks, el partido entre Honduras y Canadá Lo podrá seguir por la señal en vivo de En Honduras, se verá por el canal de TBC Deportes Mientras que en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos Se verá por el canal de TUDN O bien en la página o la aplicación de TUDN Ya que lo estarán pasando gratis y además totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Espero que este video les haya gustado, les haya servido Y si fue así no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video